Y Diciembre está aquí, de nuevo llego, y yo soy feliz, cantando su sol, cantando su sol. Y Diciembre está aquí, de nuevo llego, y yo soy feliz, cantando su sol, cantando su sol. Y Diciembre está aquí, de nuevo llego, y yo soy feliz, cantando su sol, cantando su sol. Y Diciembre está aquí, de nuevo llego, y yo soy feliz, cantando su sol, cantando su sol. Y Diciembre está aquí, de nuevo llego, y yo soy feliz, cantando su sol, cantando su sol. Y Diciembre está aquí, de nuevo llego, y yo soy feliz, cantando su sol, cantando su sol. Diciembre está aquí, de nuevo llego, y yo soy feliz, cantando su sol, cantando su sol. Y Diciembre está aquí, de nuevo llego, y yo soy feliz, cantando su sol, cantando su sol.